Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Naranjo, soy colombiano, vengo desde la ciudad de Armenia, Quindí. Tuve esta experiencia a través de la agencia de viajes Machu Picchu Travel, contactada por internet. El servicio que recibí en la ciudad de Cusco fue excelente, contraté un tour de cuatro días, tres noches, incluyendo Machu Picchu, Valle Sagrado. Es una experiencia muy bonita, inolvidable para mí y para mis hijas. Recomiendo ampliamente estos servicios de esta agencia y espero los disfruten como disfrute yo. Muchas gracias.